Muy buenos días a todos los asistentes, gracias por estar aquí, este día tan importante, en el que vamos a presentar a ustedes la obra Enseñanza del Número, Teoría y Práctica, es una serie compuesta por cuatro libros de la autora Virginia Ferrari, y me voy a permitir presentar a cada una de las personas que estamos aquí en el panel. Mi nombre es Alejandra González, soy rectora del Instituto de Estudios Superiores para Profesionales de la Educación y directora de Desarrollo Profesional en Edilar y orgullosamente miembro del correo del maestro desde casi su fundación, desde el número dos. Quiero presentarles a la autora de la obra, es la maestra Virginia Ferrari, y Virginia Ferrari es originaria de Uruguay, vive en México desde hace 44 años, donde siempre se ha dedicado a la educación con niños y docentes. Es maestra de educación primaria y preescolar, psicóloga educativa por la Universidad Pedagógica Nacional y especialista en el programa Math Recovery, es autora de varios libros de matemáticas para niños, algunos de los cuales han sido seleccionados por la SEP para el programa de bibliotecas de aula. Directora y fundadora de la revista Correo del Maestro, muchas gracias Virginia. Tengo de mi lado derecho a la doctora Valentina Cantón Arjona, ella es psicóloga, psicoanalista con estudios de doctorado en pedagogía, dedicada a la investigación educativa y la formación de educadores, pedagogos y docentes durante casi 50 años en la UNAM y en la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente está dedicada a la práctica privada del psicoanálisis. Buenos días, bienvenida doctora. Y a mi lado izquierdo, junto a mí, tengo a Concha Ruiz, ella es licenciada en matemáticas y maestra en matemáticas por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella es coordinadora de matemáticas del Colegio Hebreo Maguen David, ha sido docente de matemáticas en el ITAM y la UNAM, revisora técnica para edilar y miembro del Consejo Editorial del Correo del Maestro, al igual que la doctora Valentina Cantón. 26 años de experiencia en educación y divulgación matemática, fue directora del Museo Universum y es autora de varios libros, entre ellos El piropo matemático y Crónicas algebraicas y Crónicas geométricas en alusión a Bradbury. Y todos estos libros escritos en coautoría con Sergio de Régules. Así es que, pues, hechas las presentaciones, quisiera cederle la palabra a Virginia Ferrari para que nos haga favor de explicarnos, Virginia, qué es esta obra, Enseñanza del Número, Teoría y Práctica, cómo está constituida, cuál es la estructura, por favor. Bueno, creo que antes de las presentaciones tenemos que conocer la obra, conocer los libros, para que sepan de qué estamos hablando. Consta de, es una serie de cuatro libros, por lo visto, no se oye, a ver, es una serie de cuatro libros, como ven, que están divididos en niveles, nivel principiante, intermedio, avanzado y muy avanzado. Estos niveles no hacen referencia a la edad del niño o algún grado escolar en específico, sino que hacen referencia a los conocimientos matemáticos del niño, y más específicamente a los conocimientos numéricos del niño, porque puede ser que un niño tenga seis o siete años, pero de acuerdo a esta propuesta, en realidad esté en un nivel intermedio o apenas avanzado. Entonces, en el nivel principiante, se abordan los números, aunque parezca mentira, los números del uno al tres. Y es el libro de más páginas, porque los libros van intercalando teorías con actividades prácticas. Una teoría que hemos tratado de que sea muy, muy amable y con muchas ilustraciones, intercaladas con actividades para el salón de clases y para el niño. Ahora, estos números son muy, muy especiales porque se les llaman números intuitivos. Entonces, el nivel intermedio están dedicados a los números cuatro y cinco, que también tienen sus particularidades, y luego el avanzado es del cinco al diez. Y el muy avanzado, ya ese sí es muy avanzado, son los números del diez al cien, incluyendo el cálculo mental al cien. Si el niño tiene eso de manera muy, muy firme, tiene lo que necesita para aprender con mayor facilidad la numeración de ahí en adelante. Entonces, bueno, una vez presentados los cuatro libros, las páginas teóricas, como les decía, estas páginas teóricas se complementan con teoría que dan unos personajes, a ver si los podemos ver en otra página, que los vamos intercalando en las actividades para el docente. Aquí, ven ahí hay un personaje que es un monstruito. Esos monstruitos dan elementos teóricos, más elementos teóricos para los maestros. Por eso es muy, muy graduados. También en las actividades para el maestro, como siempre, está como un paso muy importante aplicar los conocimientos, desde que son muy pequeñitos, a la resolución de problemas. A la resolución de problemas en lo posible mentalmente. Acá, las compañeras de Correo del Maestro han hecho un magnífico trabajo ilustrando cada una de las cosas, cada uno de los problemas. Pero no con la solución, ¿eh? La solución tiene que estar acá en los niños. Como ven, cada una de las páginas, bueno, está ilustrada para ser más amable, tanto la teoría como para entender la actividad práctica que se está sugiriendo. Y luego están las, esas se distinguen por la pleca amarilla. Y luego están las, este, miren, acá hay una cantidad de monstruitos que van diciendo más cuestiones teóricas. A veces reiteramos algunas, porque, bueno, porque son muy importantes. Y luego la actividad para el niño. Hay nuevamente un monstruito que dice algo y esta actividad ustedes la pueden o fotocopiar o bajarla de una plataforma que se tiene, ¿sí? Esta es la actividad para el niño. Bueno, en la plataforma, y tanto en los libros como en la plataforma, van a encontrar materiales transversales, ¿sí? Entonces, traemos una muestra de lo que es un material transversal. En el material transversal se trata de un cuento en el que sugerimos, a través de uno de los monstruitos, primero hay que contar el cuento, porque es lo que más va a llamar la atención a los niños. El cuento, cautivarlos con el cuento. Y el desarrollo del lenguaje a través de ese cuento. Lo cuento yo, lo cuentan los niños, de a uno o en equipo. Luego de conocer la historia, sugerimos detenernos en el desarrollo del lenguaje, describiendo a cada uno de los personajes, pero también conociendo el medio. En este caso es la sabana. Explicamos lo que es la sabana y los animalitos que vamos a ver después. Y en un tercer momento, cuando el niño ya conoce la historia, sugerimos entonces trabajar el aspecto matemático, ir introduciéndolo. Este es la sabana, que ya la conocemos la sabana. Es un domingo en la sabana, un día muy caluroso. ¿Cuántos animales se ven? Cero animales. Y el cero lo representamos así, con el puño. Hay cero animales. Pero luego aparece un personaje, uno, un elefante. Es un elefante. Y ya se conocen los elefantes. Es uno. ¿Qué está haciendo el elefante por la sabana? A ver qué está haciendo. Ah, está buscando con quién jugar. A ver a quién encuentra. Ah, o la jirafa. ¿Cómo te va, amiga? La jirafa también es uno. Entonces, uno y uno son dos. Ah, ¿quieres jugar? Sí, claro. ¿A qué vamos a jugar? A ver, vamos y en el camino te explico. Inmediatamente que terminamos de contar el cuento, que es más extenso de eso que acabamos de ver. Ponemos en el salón de clases la banda numérica. Todavía no hablamos de número más que a través de los dedos. Es uno y uno más son dos. Y la ponemos en el salón de clases o en la casa, en cualquier pasillo de la casa, en la recámara, donde sea, la ponemos a la altura de los ojos de los niños. Cuando ya conocen la historia, las cifras, el número escrito que ustedes ven abajo, los van a ir aprendiendo globalmente, a medida saben la historia. Entonces, bueno, seguimos con los demás materiales. Ese es un material transversal. Hay varios cuentos y hay varios materiales transversales. En la plataforma también hay videos para ilustrar, para mostrar cómo se hacen, cómo se juegan algunos de los juegos sugeridos. Es manotazo con elementos a ocho. Hay patrones de dominó y animalitos. O animalitos o colecciones distintas. Sí, estos juegos, por supuesto, son para jugar. Todos están en la plataforma, están en el libro y están en la plataforma para que ustedes los impriman, los recorten y tengan varios juegos para formar equipos. ¿Sí? Y también para jugar en la casa, en familia, con los hermanos, los primos, los tíos, etcétera. ¿Sí? En este caso, hay que determinar antes qué es lo que se va a contar. Porque yo veo un insecto y sin embargo, se relacionó con el patrón de dominó 16. En ese caso, lo que se va a contar son las patas. Eso hay que establecerlo desde antes y todas esas indicaciones están dadas en los libros. Seguimos con el siguiente material. Estos son los materiales con los que se sugiere trabajar en el libro. Son los distintos contextos. Acá, por si luego ustedes los quieren ver, están todos los materiales. ¿Sí? Los cubos conectables, los palitos de paleta, el tendedero numérico con sus tarjetas, los objetos de la vida cotidiana para que el maestro recorte y es nuevamente un material transversal. Por supuesto, sirve para desarrollo del lenguaje, ¿sí? Del vocabulario, para conocimiento del medio y también para matemáticas, para la clasificación. ¿Sí? Este, entonces, es otro material y los que no se puedan conseguir en las papelerías de donde yo vivo, bueno, nosotros tenemos video explicando cómo hacer los materiales artesanalmente. Por ejemplo, este, ¿sí? Que es un abaco desarrollado por el Instituto Freud en Holanda que se llama Rekenrek y nosotros, para facilitar el nombre, es un Rekenrek. Como generalmente no se consigue en las papelerías, explicamos cómo hacerlo artesanalmente. Lo mismo que los abacos verticales, ¿sí? Ahí están. Si no se consiguen, pues explicamos cómo hacerlos artesanalmente con una barra de jabón. Este, entonces, creo que hay muchos más materiales, después se pueden acercar a ver. pero, por ahora, le dejo el lugar a que hable. Muchas gracias. Bueno, es que esta es una invitación para que vean lo completa que es esta serie. Y quisiera pasarle la palabra a la doctora Valentina Cantón. Doctora, usted ha mencionado que esta es una propuesta pedagógica. ¿Por qué lo es? ¿Qué la caracteriza? Buenos días. Y más allá de lo atractivo, de la apariencia atractiva de los textos, en estos textos hay muchísimos años de trabajo. Son muchos saberes decantados y son además muchos materiales preliminares que fueron abonando para ir produciendo estos saberes. A mí me pareció que era importante explicar qué es esto. ¿Sí? Algo más que unos libros para enseñar el número qué es. Entendiendo que Conchita después nos va a explicar lo correcto. Bueno, estos libros constituyen una propuesta pedagógica. No son elementos aislados, no son ocurrencias, no son cosas para salir del paso, no son lluvia de ideas para los maestros. Esto es una propuesta pedagógica. Pero tengo que explicar qué es una propuesta pedagógica. Yo apreté mi texto de tal manera que pudiera explicarlo con cierta brevedad, pero sin ser inexacta. Quiero que quede clara la idea de lo que es una propuesta. Bueno, cuando nosotros tenemos un quehacer educativo, un quehacer pedagógico, tenemos básicamente dos elementos centrales, dos ámbitos centrales. El ámbito de lo teórico conceptual, del que se hacen cargo los monstruitos, aquí, ¿no? Y el ámbito de lo práctico, que en términos académicos, científicos, se llama praxeológico, pero es lo práctico. Lo teórico conceptual se refiere a los contenidos, a los campos de referencia de que se nutren, las teorías que van alimentando estos saberes, se refieren también a la filosofía que tiñe el modelo, la idea de hombre, la antropología, las fuentes históricas, sociológicas, por ejemplo, en estos textos decir que no importa el nivel social edad, raza, ¿sí? De niños está apuntando a una visión antropológica, sociológica, histórica. Y lo praxeológico, lo práctico, que es el quehacer de los maestros, se refiere no sólo al hacer, sino a la reflexión del hacer. una reflexión que es una flexión, yo doblo sobre mi hacer, es una reflexión, doblo sobre mí misma, sobre mi hacer, sobre mi quehacer y pienso. ¿Y qué pienso? Pues lo describo, lo analizo, lo comparo, lo valoro, lo critico, ¿sí? Y lo organizo, sobre todo lo organizo. Una propuesta pedagógica tiene las dos cosas, la parte teórica y la parte práctica. Y el que la aplica tiene que poderse mover en ambos ámbitos con fluidez, con tranquilidad y saber que siempre que pasa uno de estos ámbitos de un pie en el otro. ¿Sí? Nunca estamos solo en una cosa. Una propuesta pedagógica es pues intencional, queremos enseñar algo y es de acuerdo con un plan. Esto de los niños, de los cuatro niveles, de principiantes, avanzado, muy avanzado, es la intencionalidad de la enseñanza del número respecto a un plano. ¿Sí? Bueno, esto que parece tan simple y tan sencillo lleva años de construcción. Lleva años de construcción si se quiere hacerlo bien, pero sobre todo si sí es resultado de la experiencia como docente. Y ese es el caso de lo que está presentando Virginia. Virginia no nos habla de unos autores que dicen cosas muy inteligentes que ella juntó y puso en un libro. Lo que nos habla es de su práctica y de cómo fue repensando su práctica apoyándose en los interlocutores que iba encontrando entre autores, entre maestros, con los niños, con profesionales, con interlocutores, con dialogantes. Una propuesta pedagógica no es ocurrencia, pero tampoco es sólo de una sola persona. Requiere larga conversación, larga decantación. No son pues entonces intuiciones, no es que el maestro entra al aula, coge el libro y dice y ahora a ver qué es lo que yo hago con este libro, que es muy frecuentemente lo que le pasa a los maestros, sino que es una expresión clara de principio a fin que nos va diciendo para qué trabajar, para aprender, enseñar, trabajar, algo en apariencia tan simple como es el número. de ahí que del uno al tres nos lleve el libro más gordo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hace una propuesta pedagógica? Y aquí me parece que es, ojalá yo lo pueda explicar. Bien, una propuesta pedagógica se hace poniendo en práctica dos disposiciones, dos formas intelectuales. Una es elevarnos de lo general a lo particular, a la inversa de cómo nos enseñan que uno de lo universal baja teorías y las aplica a diestra y siniestra, no. Tenemos unos saberes, los complejizamos y nos elevamos hacemos el esfuerzo de elevación a lo particular. ¿Qué es lo particular? Es cada caso, cada niño con cada número, con cada actividad y ninguno es igual que el otro, ni el niño en sí mismo aprende un número igual que otros. No es el mismo día, no es el mismo clima, no es la misma situación, sí, es uno otro, otro, siempre es otro. Entonces, este elevar evita que sepamos respecto al niño, que sepamos cómo tiene que aprender, que sepamos lo que tiene que saber. Es decir, lo primero que tenemos que sacarnos de encima es del alma doctoral. ¿Sí? Y eso es lo que Virginia sabe hacer con una gran precisión y con una gran humildad. ¿Sí? No tiene alma doctoral. Tiene esto que se llama capacidad de quintesenciar, que suena muy rimbombante. Encuentra la esencia de lo que va trabajando prácticamente. ¿Sí? No sabe a priori. Elabora con el niño aprenden juntos. Decimos, esto es el primer elemento, elevarme. Y luego es pensar mi práctica. Ya dije que la práctica es una reflexión, que la práctica me ayuda a ponerme en cada caso, pero aquí creo que es importante recuperar dos visiones de la práctica que pertenece a una misma, que es la de Don Adolfo Sánchez Vázquez, que es la praxis. ¿Sí? Hay una praxis, una práctica que es repetitiva y es repetir, 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 repetir lo exitoso, lo que dice otro, lo que ha salido bien, lo que va a tener éxito, lo que es más rápido, lo que es más económico, en cualquier término, esfuerzo, dinero. Y hay otra práctica que es la praxis creadora. la praxis creadora es la única que nos permite hacer una propuesta pedagógica. No hacemos propuesta pedagógica repitiendo con alma doctoral lo correcto o lo incorrecto, sino que con praxis creadora y humildemente vamos en cada caso haciendo una pequeña innovación. Esto es lo que ha hecho Virginia por años. La obra que está aquí es una obra de años. ¿Sí? Es una obra de años que ha logrado sistematizar, que ha logrado organizar, que ha logrado inscribir en una idea de mundo, que es el mundo del aprendizaje para los niños, el mundo de que puedan relacionarse con saberes para la vida, con una idea de hombre, una idea de persona que es la que tiende a lo mejor la que tiende a la interacción, pero que también es distinta, la que puede aprender, la que puede cambiar, con una idea de aprendizaje de ida y vuelta entre el docente y el, bueno, el que, los dos aprendices, el que enseña y el que aprende, ¿no? Una idea de ida y vuelta y un acercamiento sistemático de reflexión, de mucho estudio, de mucho trabajo sobre diversas fuentes, no las voy a citar ahorita porque seguramente conchita tratar esto y si no, pues ya te toca, esos son los referentes, los saberes, los contenidos sobre los que ya ha ido y venido, bordado, trabajado, desechado, acomodado, pero dando siempre una respuesta creativa, una respuesta nueva. la organización de las acciones, estas orientadas a hacer esta práctica es lo que se llama didáctica y es lo que de pronto aquí aparece, es como si todo esto fuera didáctico, pero no es así, porque ni la didáctica es lo más sencillo del que hacer, ni las cosas son solo didácticas, es nuevamente les digo teoría y práctica, pero por qué tenemos que pasar a la didáctica que es el cómo enseñar, en qué orden que voy a usar, porque la didáctica no existe sin los materiales, todos los docentes lo saben, los materiales son la cereza del pastel, cualquier intención de propuesta pedagógica se arruina si el material no es útil, no es ad hoc, no está bien pensado, el material no tiene que ser especialmente rico, Patricio Redondo usaba hojitas de árbol para enseñar a contar, ¿sí? Lo que sí tiene es que ser concordante con la propuesta, estos materiales tienen una coherencia interna respecto a sí mismos, una gran coherencia con respecto a la teoría, ¿sí? Es decir, entendemos, vamos leyendo y vamos al mismo tiempo que aprendemos cada actividad aprendiendo la propuesta. la cereza del pastel que es esto, que es lo que se ve aquí, resulta lo más difícil de hacer, ¿sí? ahora hablamos de cómo hacen los libros de texto, apuntan muchas cosas, borronean y dejan las actividades para el final y se hacen corriendo, ¿no? Si me dicen que sí, sí, por eso no funciona, por eso no, porque la actividad es lo que tiene que enseñarnos a pensar, entonces construir el material, presentar el material es un modo de ponerse en el mundo, es la pieza última de habernos elevado a lo concreto, a lo particular, es la complejidad máxima del que hacer, es muy fácil pensar ideas, realizarlas es muy difícil, pero además sistematizarlas, organizarlas, comunicarlas, armar materiales y ponerlos a disposición de otros, es una tarea de gran innovación y creatividad, es un modo, les digo, de ponerse en el mundo como docente y ponerse si bien tenemos un pie en el ámbito teórico y en el ámbito práctico, con los materiales ponemos los dos pies en el aula, los dos pies frente al que aprende, ¿sí? sí, sí, entonces, enseñar esto, que es un modo de alfabetizar, que es un modo de aprender una cosa básica, es una idea del mundo, una idea del mundo gradual, una idea del mundo en que el niño no tiene que aprender según su edad, sino según lo que va sabiendo, una idea del mundo en que el niño participa, pero además aquí hay una idea del mundo que ha acompañado a la producción del correo del maestro desde el primer número de la revista, que es esa responsabilidad de ofrecer materiales con gran dignidad a los maestros, a los maestros con mucha frecuencia se les ofrecen materiales pobres, ¿sí? Estos materiales tienen siempre una gran dignidad, el maestro se enriquece sabiendo que los tiene, que los consulta, que están en su biblioteca, en la biblioteca de la escuela, son estéticos, son cuidados. Yo apunté aquí al principio algo que me parece que es importante decir, todos estos materiales tienen quien los gesta, pero también tienen quien ayuda al parto, ¿sí? Edna Salvador es la partera, de los materiales. Jovencita como parecía, es buena partera, y entonces está comprometida con que los materiales salgan, con estar en interlocución con Virginia y con que conozcan el mundo y el mundo los conozca. Tener estos materiales nos transforma, somos mejores cuando tenemos buenos materiales. Y entonces vuelvo a mi pregunta, ¿qué es esto que nos dieron? ¿Qué es? Bueno, pues es es una propuesta, es una propuesta de trabajo con años de experiencia, de cantados, organizados, ¿cuántos Virginia? 20, más, 30, desde aquel primer texto en francés, de las cuentas del capitán, ¿no? Sí, años, años de preocupación que lo han logrado ponerse aquí. No, no quisiera decir como con Rulfo este es la obra cumbre, porque entonces ya no se va a producir nada. No, bueno, esto luego ahora usted seguramente criticará y dirá que ahora le faltó no sé qué, pero aquí hay dos niños que conocen muchos de los materiales. Habrán reconocido el elefante de la sabana, que lo vieron hace mucho, habrán reconocido el ábaco, sí, ah, bueno, qué bien, el ábaco vertical, por ahí hay unos dibujitos de la manopla, sí, hay años, años, años de trabajo que se han puesto aquí y que son las síntesis de una riqueza profundísima y utilísima. Entonces, sí, quédense convencidos que es una propuesta pedagógica seriamente argumentada y justificada. Listo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Valentín. Muchas gracias, muchas notas nos llevamos para la reflexión. y quisiera pasar la palabra a Concha Ruiz y especialmente con una con una pregunta que pues ha surgido a partir de la revisión de estos materiales y es que algunos autores como Piaget mencionan que es a partir de los siete años cuando se puede conceptualizar, cuando se puede llegar, se puede pasar de la representación a ciertos conceptos. Entonces, mi pregunta es como didacta de las matemáticas que eres y como matemática que eres, ¿es posible aprender el concepto de número antes de los siete años? La verdad que depende. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que sí, que sí se puede aprender el concepto de número antes de los siete años. La verdad yo no soy muy Piagetiana, entonces pienso que sí. Pero la prueba científica de que se puede es el trabajo de Virginia. El trabajo de Virginia que está plasmado en estos textos. Y de mucha gente, de muchos otros. Pero sí se puede. Y gracias por tu pregunta porque me da pie hablar de algo que está presente a lo largo de todo el libro o de los cuatro libros y es que el concepto de número no es un concepto fácil. muchas veces cuando los niños son chiquitos y lo saben todos los profesores que hay aquí y el niño repite un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿qué dicen las mamás y qué dicen las abuelas que están alrededor? Mi hijo ya sabe contar. ¿No? Porque hay una repetición. Pero le falta mucho o hay mucho trecho entre poder repetir la serie numérica y saber contar y ese camino que hay que recorrer es un camino que puede ser muy complejo o que puede ser un camino lleno de alegría, lleno de gozo, lleno de disfrute si uno lo recorre con propuestas justo como dice Valentina, ¿no? Con propuestas pedagógicas como la de Virginia. me quiero detener un momento y ahora te contesto la pregunta no creas que la estoy eludiendo pero no me quiero detener o quiero retomar algo que dijo Valentina que dice la propuesta de Virginia no es una propuesta doctoral y no es en efecto es una de las pocas propuestas pedagógicas de las matemáticas que yo conozco donde Virginia le habla al interlocutor de tú a tú es decir hay muchas propuestas pedagógicas donde la actitud doctoral justo como lo menciona Valentina hacia el lector es una actitud de alguien o sea el autor va a iluminar ¿no? a los lectores y esto no ocurre en la propuesta de Virginia porque no solo no ilumina a los lectores sino reconoce que en el docente que los maestros que son quienes van a usar los libros hay no solo un par un homólogo sino hay alguien que le ha ido diciendo a lo largo de estos 20 años que menciona Valentina qué es lo que tiene que proponer no son tu fuente de inspiración los profesores entonces volviendo a la construcción de número que plantea el libro y a la pregunta de Ale definir número es una de las cosas más difíciles que hay en matemáticas el número es si yo tomo una colección de algo imagínense así una colección de lo que más quieran en este momento no una de chilaquiles pero una de dulces por si lo que querían era chilaquiles pero imaginen una colección de dulces o una colección de piezas o una colección de cochecitos o una colección no sé de canicas y en esa colección quiten de qué son o de qué están hechos los elementos quiten de qué color son quiten el orden en el que están puestos quiten no sé todo todas las características de los elementos quitenle a los elementos todos sus atributos lo que queda en esa colección es el número ¿sí? y esa definición es una definición extremadamente compleja y esa definición es una definición que se logra perfectamente en la propuesta que hace Virginia de enseñanza del número es decir el niño va entendiendo que el número es una una construcción teórica de una enorme complejidad pero que a la vez todos usamos y usamos cotidianamente hay por otro lado una construcción muy muy sólida en términos matemáticos Virginia se atrevió a meterse a una discusión muy muy linda que es si el cero es o no un número natural los matemáticos estamos divididos y cada mitad profesa una religión distinta hay matemáticos que dicen que el cero no es un número natural y hay matemáticos que decimos que el cero sí es un número natural y es el primero además y Virginia entra a esa discusión y habla del cero cuántos animales hay en la sabana en el primer dibujo que vimos hay cero cuántos dragones azules hay en este momento en esta sala hay cero es decir se cuenta la ausencia y eso es otro concepto sumamente complejo en matemáticas contar lo que no está y Virginia entra a esa discusión y además le propone a los niños una manera preciosa de apropiarse de esa idea por otro lado habla de distintas formas de conteo habla del conteo nominal del conteo acumulativo y va distinguiendo de manera que el niño no sólo aprende a contar más allá de la serie numérica que bueno es solamente un acto de recitar el niño no sólo aprende a contar sino diría yo que construye estrategias personales para contar y yo creo que ese es uno de los más grandes valores de este libro que le permite al docente personalizar el ejercicio docente y le permite a los niños apropiarse de estrategias y personalizarlas y con esto acabo porque quedan cinco minutos para que tú puedas cerrar como tú quieras gracias muchas gracias bueno si te quisiéramos seguirlas escuchando pero tenemos cinco minutos según me me hicieron saber tenemos que estar aquí cuarenta y cinco minutos así es que si ustedes están de acuerdo me gustaría ver si el público tiene alguna pregunta que podamos este pasar a alguna de las ponentes anímense con alguna pregunta y si no pues ya irán surgiendo pero si no yo sí quiero decir algo que a mí me parece muy importante acerca del aterrizaje este de la práctica en en los libros este algo que me parece sumamente importante y es que empiezo a escribir a sentar por escrito durante la pandemia porque la preocupación que a todos nos causó no sólo por el aspecto emocional de los niños que no iban a estar con sus compañeros que realmente sufrieron estar en la casa sino la cantidad de experiencias de oportunidades de aprendizaje este que les iban a faltar sobre todo a los que no podían estar en computadora mucho tiempo como los chiquititos de preescolar ¿sí? entonces yo pensé bueno hay que hay que hacer algo hay que hacer algo para que en la casa sepan los padres de familia los abuelos los tíos los que están a cargo de los niños que hay una gran cantidad de actividades que introducen a las matemáticas y no sólo a las matemáticas como mencioné antes pero hay que darlas a conocer ¿sí? este y empecé a hacer videos para subir a YouTube pero no me salían los videos entonces me dijeron que no pestañaba mucho me movía me regresaba ah me olvidé de tal cosa hice muchas pruebas y me dijeron no Virginia es que tú tienes que hacer una escaleta ¿lo qué? sí tú tienes que hacer la escaleta tienes que hacer el guión y te tienes que atener a él no te puedes estar moviendo ah bueno y yo empecé a escribir la escaleta bueno son los libros esos ¿sí? esa es mi escaleta ahora sí puedo hacer los videos este a ver ¿a qué voy con esto? hay dos razones fundamentales una es que debemos tener claro en las familias primero que los niños llegan a primer año de preescolar y esto no es que lo diga yo lo dicen muchísimas personas muchísimas investigaciones en muchas partes del mundo sobre todo en occidente llegan con muchísimas diferencias entre sí en los conocimientos matemáticos en el salón de clases no hay tiempo para un primer grado que el maestro se pueda ocupar de aquellos niños que no saben contar ni hasta el 10 ¿sí? este o que no lo tienen firme y después hay que pasar todavía al 20 por eso es tan importante lo que decía Conchita acerca de esta secuencia oral hay un trabajo enorme que se puede hacer en las casas no olvidemos que el periodo del nacimiento a los 7 años es un periodo en que el niño tiene los mayores cambios físicos, psicológicos cognitivos etcétera ¿sí? hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo en la casa y ustedes descubren que los niños son como esponjas aprenden mucho más de lo que les estamos presentando no quiere decir con esto que haya que sentar al niño bueno nietito ahora te voy a dar clases de matemáticas no, no se trata de eso se trata de hacer muchas experiencias muchos juegos o muchas historias acerca de las cuales ir presentando esto ¿sí? eso por un lado y por otro lado que sí me importa mucho porque hemos reflexionado mucho acerca del fracaso en matemáticas también es a nivel mundial ¿no? o occidental por lo menos en muchísimos países se sigue y se sigue fracasando y los chicos llegan a cuarto, quinto, sexto a secundaria, prepa y no se saben las tablas no saben las fracciones a ver no saben las operaciones básicas y yo sí pienso y lo hemos hablado con Conchita si pensamos en esos conocimientos las operaciones básicas las fracciones las tablas todo tiene en la aritmética en la escuela la base es el número entonces ¿qué es lo que no estamos haciendo? no es que hayan aprendido mal hay algo que no estamos enseñando bien o del todo o no estamos profundizando lo suficiente ¿sí? y yo pienso que una buena base en el concepto de número facilita el aprendizaje no solo en los conocimientos matemáticos que van a venir después sino que también facilita el aprendizaje de las otras áreas del currículum incluyendo porque estábamos hablando acá con los maestros la lectoescritura ¿sí? este era todo lo que quería aclarar muchas gracias muchas gracias Valentina Cantón gracias Concha Ruiz y Virginia muchas gracias por todo este trabajo el equipo de Correo del Maestro hizo también un discurso gráfico muy muy importante forma parte está muy es muy coherente como dijo Valentina hay una consistencia hay una coherencia en todo el libro hay variantes de las actividades así es que eso es muy importante no son las únicas la idea es que los maestros los padres de familia porque el libro está dirigido a diferentes sí quiero agradecer aprovechar no solo a Edna Salvador a Sandra Díaz y a Gabriela Rodríguez y a Renata Soto ¿sí? que hizo mucho más legible en la lectura de estilo ¿sí? las cosas y es todo un equipo muy grande muchas gracias a todos y pues a disfrutar la feria gracias por su asistencia buenas tardes gracias